Encerrado en mi cuarto Mi mente está en blanco Pero versos salen como metralleta Allí en corto los atrapo Comparto mis letras con los que más amo Con los que me apoyan y me dan la mano Hermano, yo no siento que vuelo Apenas estoy caminando Con una perspectiva diferente Pero todo bien trazado Mi nivel cada vez más lo subiré Sé de dónde vengo, también a dónde iré Siempre pasándola bien en doble H Y reventándola al cien Ven como los golpeo con pura rima fina Las apariencias engañan Ustedes solo aparentan pura mentira Y digan lo que digan Me mantengo con la cabeza fría Yo los hago mover la cabeza Con estas líneas Siempre con la mente al pendiente El lapicero es mi confidente Vente está sonando puro rap de mente Tengo flow, bitch De eso todos estamos conscientes Pero ya no la hagas de emoción Créelo yo soy real Y lo dejo claro en cada renglón El hip hop es mi pasión Mis compas lo saben Traigo las bases en el phone Y siempre lo hago bien cabrón Gracias a mi hermano Que por él yo aquí estoy De frente en el micrófono Por mi familia Por mi jefita Que siempre nos cuidó Por mis carnales Que siempre se vio el apoyo A la verga Los que me quisieron ver en el hoyo Pues vean como en el micrófono Me los follo Yo estoy tranquilo No me metan en sus rollos Que hubo Sus críticas no son nada Ni siquiera son estorbo Ya Ni siquiera escucho This Haciendo buena crema Solo checa perra Rimas que te elevan Conmigo no juegas Ni siquiera pegan Presumen real Escuela pero son pura mierda Yeah Ya Pero son pura mierda Checa como yo le pego Con un gran estilo Te quedas fatal Vengan todos los que quieran No me van a poder parar No soy el único Pero mi estilo no se logra Comparar Ponganse listos Que ninguna barra Se me podrá escapar Yeah Ninguna barra Se me podrá escapar Yeah